Doha, la vibrante capital de Qatar, es una cautivadora mezcla de modernidad y cultura histórica. Con un patrimonio rico y diverso, el país ha sabido preservar sus tradiciones al tiempo que abraza la innovación. Los bulliciosos tocos son el mejor ejemplo de esa tradición, con sus callejuelas laberínticas que atraen a todo el que las visita. Lo antiguo y lo nuevo coexisten a la perfección. Si hablamos de deporte, sobra decir que Qatar se ha convertido en un destino muy codiciado. Sus instalaciones de última generación le convierten en un centro mundial de la más alta competición. ¿Qué mejor escenario para unos campeonatos del mundo de judo? Klagis Agbenenu, pentacampeona mundial y olímpica, volvió a demostrar el porqué de sus triunfos y su fama. A base de bloqueos y grandes lanzamientos, la francesa llegó con solvencia hasta la gran final de menos de 63 kilos, donde le esperaba Andréa Lesky. La eslovena también protagonizó un día para enmarcar, alcanzando una final ya vivida en 2021. Klagis Agbenenu acabó siendo la mejor de ambas judocas para, en su octava final en unos campeonatos del mundo, hacerse con su sexto título mundial. Sin ninguna duda, una auténtica leyenda del judo. Jean-Luc Gouge, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Judo, fue el encargado de entregar las medallas a Agbenenu, Lesky y compañía. Estoy muy orgullosa de volver a competir como madre y de tener hoy esta sexta medalla mundial. El excampeón del mundo, Matías Kass, llegaba a Doha para recuperar su título, y fue dando buena cuenta de ello a medida que iba sumando victorias, hasta llegar a la final. Pero por el otro lado del cuadro competía ni más ni menos que el vigente campeón del mundo, Tato Grigalasvili, que no parecía dispuesto a renunciar a su título. Como era de esperar, ambos se daban cita en la gran final de menos de 81. La tensión fue máxima a lo largo de uno de los combates más esperados de la competición. Al final, un siempre firme Grigalasvili conseguía anotarse un wasahari con el que revalidaba su título. Las medallas de menos de 81 fueron entregadas por el vicepresidente de la FIJ, Lazlo Tod. Mis recuerdos de Doha son increíbles, porque en 2021 gané aquí al Masters, así que se convirtió en una ciudad especial para mí. Y ahora he defendido mi título mundial. Hay un ambiente fantástico en este país, y espero volver aquí de nuevo a por más medallas en el futuro. Este viernes, nuevos combates y nuevos campeones del mundo en Doha. Escenario insuperable de patrimonio, progreso y, por supuesto, judo. ¡Suscríbete al canal!